Pero me llamó la atención que cuando me fui a Europa, Lucy Sosa estaba de puro amor con el Divo. Y ahora, a mi regreso una semana después, Lucy cálmate, está que no quiere saber de nadie. Cortesía de Opportunity Insurance, la seguridad de que anda usted por la vida. Y ahora, asegurado, llegan las palabras que le dedicara Lucy Sosa al Divo de Placeta. ¿No la vio? Mírala aquí. 10 pesos no. Con 19 pesos, mira, mira lo que me eché, mira. Yo ando lindona, mira. En casa de mi hija, mira. Y él tiene un rancho o un parque leno y todo lleno de potrero. Y todo lleno de mierda. Y mírala cómo anda. Mírala cómo anda, mira. Anda ese un indigente. Y entonces va ahí, Eduardo Antonio, el Divo de Placeta, a tirarse foto. Placenta. La pesta mierda. Porque al pájaro le gustan las pesta mierda. A las cuecuellas le gustan las pesta mierda. No me entendía. Yo no voy a buscar nada. Nada. Yo sabía que si un oleiro, Eduardo Antonio, tú ibas a caer allí. Yo lo único que nada más que estaba esperando. Yo estaba esperando nada más a que tú cayeras ahí. Porque yo sabía que cae, 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 Yemayá o Londres. Dos hijos de Yemayá. Yo sabía que tú ibas a caer ahí. Sabrá Dios lo que le dijiste de mí porque ahora me tiene cocorea. Pues yo no había nada. Yo estaba callada. Me dijiste en el carro el día el concierto que me invitaste por allá. Le hago un concierto que quedaba cerca allá de Kenda, no sé, por allá. Ok. Yo te dije, no, porque ahora se va a formar el problema cuando nos vean juntos. Y tú dijiste, no, a mí no me importa eso. Porque yo no quiero hablar nada de eso. Porque yo no estoy en eso de la revolución. Todo eso te lo voy a sacar. Y te dirán, tú no me conoces. Yo soy una persona que a mí el que me la hace, me la hace para nada. Tú no me conoces. Te metiste con esta. Pero yo soy Lucy. Yo no soy artista. Yo soy una persona que soy una figura pública. Tú no me conoces a mí. Te voy a arrepiar. Te voy a arrepiar porque me da la gana. Y él mismo lo va a poner en su programa como yo te voy a arrepiar a ti, Eduardo Antonio. Ok. Yo te sé arrepiar. Ok. ¡Prua, ru, 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 ru. Y tú no sabes dónde oigo. Cuando tú quieras, cuando tú gustes, tú y tu enano, tu bastón, me van a buscar a mí para que me hagan los mandados. Pero yo lo único que quiero es que me hagan los mandados. ¿Me estás oyendo? Te voy a arrepiar. Pero no me voy a hacer como pollo ni como gallo. Te voy a arrepiar como un conejito. Un kikiriki de un dólar. No me voy a usar. Porque eso es lo que tú vales. No me entiendes. Por eso te estás dando mucho que... El pás, pero... Pero y esto todo fue porque Eduardo vino aquí al desayuno. Y que yo lo coroné como el rey del escándalo y todo. Y toda esta guerra se ha desatado por él. Pero qué barbaridad, Lucy. Cumba, cumba, cumbri, cumbri. No, no, cumba, cumba nada. Cumba, cumba nada, Lucy. La que falta por venir eres tú. A que antes de que termine el año, tú vienes al rancho. ¿Eh? Ni muerta. Bueno, tú verás. Yo no te voy a decir nada. Yo voy a esperar tranquilamente a que tú llegues a la puerta. Y ahí te diré. Tú estás invitada. Si tú no estás invitada, tú no puedes pasar. Bueno, cumba nada. Allá tú. Sigue viajando. Sigue viajando, pringas. Lucy, dale tranquila. Sigue viajando, madre. Sigue viajando, madre. Sigue viajando, madre. Dale, tranquila. Viajé. Estuve divino una semana entera por Europa.